Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto Del seno del Padre, bájate un manado Del seno del Padre, bájate un manado Deja ya el materno, niñito, porque te veamos Deja ya el materno, niñito, porque te veamos De montes y valles vengo deseado De montes y valles vengo deseado Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del campo Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto